Eh, ábrele aquí wey, y te regalo las fotos que quieras Te lo juro, te lo juro De huevo, ábrele aquí al canadro ¿Para qué quieres que se le abra? Y te regalo las fotos que quieras cabrón Hey, te hablo ¿Qué quieren? ¿Para qué quieres que se le abra? Y te regalo las fotos que quieras ¿Eh? De huevos, de huevos Así de huevos Te regalo las fotos que quieras Mira De huevos Mira, 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 aquí estoy Mira aquí estoy A ver americano, te regalo las fotos que quieras wey Si que quieres Si quieres cabrón